Crítica y pensamiento ambiental por el canal 2 de televisión aquí en la ciudad de Cali. Este es el embalse del río Cayonalejo y cantidad de pajaritos. Hay iguanas, hay lagartijas, hay halcones, hay diferentes clases de animales acá, muchas mariposas. Esto es una hermosura que no conoce la ciudad de Santiago de Cali y que estamos mostrando hoy por el programa Crítica y pensamiento ambiental. Aquí ya estamos viendo pues donde vienen las obras de este sendero del Cayonalejo que tiene 2.000 metros de recorrido, tanto en la comuna 19 donde estamos enfocando en este momento, como la comuna 20 que es la que queda allá. Ahí en el medio está el río Cañaveralejo. Este es el colegio multipropósito. Y miren la cantidad de garzas, cantidad de... Hay halcones, hay aguiluchos y diferentes pájaros en esta parte de la ciudad. Este es el bosque dentro de la ciudad. Aquí ya observamos cómo está quedando este sendero del río Cañaveralejo. Al fondo de los farallones de Santiago de Cali. Crítica y pensamiento ambiental en el canal 2. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!